San Roque San Roque San Roque San Roque San Roque En este pueblo verde lleno de orgullo y tradición ha nacido venido con mucha fama de campeón al que hemos puesto San Roque por su bendito bendito patrón San Roque de mi alma cuánto te quiero representar a letra en el mundo entero aunque sea mi aplauso hoy vengo yo porque te quiero de corazón te muestra en los campos ser caballero y tu afición que sigue por tesorero un golpe reloj que tú peleas siempre demuestra tu buena de la amia san 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 Roque, San Roque, San Roque, San Roque, San Roque, San Roque. San Roque de mi entraña, el tipo de mi amor. Lleva la sangre eterna, donde muestran tu aloje. La vida en bella campare, en el trago de misión. Y al final todos diremos, con orgullo y corazón. El San Roque de mi alma será extraño el campeón. El San Roque de mi alma será extraño el campeón. El San Roque de mi alma será extraño el campeón.